En el marco del día de la celebración del día del economista en la Universidad Libre Seccional Pereira tuvimos la presencia del viceministro de desarrollo empresarial doctor Daniel Arango Ángel a quien le preguntamos en con ocasión que se celebrará esta semana el seminario de ANIP sobre perspectivas macroeconómicas 2017 algo relacionado con la participación de las pymes en las exportaciones colombianas y también porque en su conferencia dictada en esta seccional el doctor Arango manifestó que la economía colombiana estaba prácticamente cerrada por la baja participación en el comercio exterior y le quisimos preguntar que estaba haciendo el ministerio para fomentar las exportaciones desde las pymes dada su baja participación y esto fue lo que él nos manifestó. Es muy importante trabajar en los problemas estructurales que tienen las compañías colombianas principalmente las pymes, el ministerio de comercio industria y turismo ha venido implementando lo que hemos denominado como la política de desarrollo productivo que es básicamente la nueva política industrial de Colombia, ahí tenemos siete ejes estratégicos que lo que buscan es hacer más competitivas a estas pymes porque en la manera en que tengamos pymes más competitivas pues vamos a lograr que estas puedan vender sus productos en el exterior. El primero de esos ejes de trabajo es lo que tiene que ver con inversión en innovación y en emprendimiento, el segundo es lo que tiene que ver con la importancia de fortalecer la transferencia de conocimiento y tecnología, es decir que las empresas puedan contar con una tecnología en su maquinaria mucho más de punta, una tecnología mucho más moderna que es lo que permite mejorar los niveles de productividad. En tercer lugar está todo lo que tiene que ver con el capital humano, el cierre de brechas de capital humano que lo que sale de las instituciones educativas sea realmente lo que necesita el aparato productivo nacional y eso también permite mejorar los niveles de productividad, luego está toda la política de calidad, los mercados internacionales hoy exigen todos certificaciones de calidad y sobre todo esos mercados internacionales que tienen mayor poder adquisitivo con los que hemos firmado acuerdos comerciales como lo es Estados Unidos, como es la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur, son mercados muy exigentes en lo que tiene que ver con certificaciones de calidad y ahí estamos apoyando a las empresas pequeñas de Colombia para darles recursos de cofinanciación para que saquen esas certificaciones de calidad. Adicionalmente tenemos una estrategia para trabajar en los encadenamientos productivos, buscamos integrar a las pymes en las cadenas globales de valor, buscamos que podamos juntar oferta y demanda y hacemos ruedas de negocios permanentemente en el territorio nacional para dinamizar el mercado interno pero también las hacemos con ProColombia para poder vender esos productos en el exterior. Y finalmente una política de comercio exterior que lo que busca es llevar todos esos productos, promocionar esos productos en esos nuevos mercados, lo hacemos a través de un modelo de inteligencia de mercados, es decir, que buscamos cuáles son las necesidades de esos mercados y a partir de ahí miramos cómo la industria nacional puede producir esos productos para poderlos llevar a esos países. Como ven, el gobierno tiene una política integral de apoyo a las pymes, pero de apoyo en general también a todo el tejido empresarial colombiano. Es normal y no es excepción en Colombia, sino que es normal que las pymes tengan menor capacidad de exportación que las grandes compañías.